Múltiples promesas del gobierno y las autoridades locales. La realidad se mantiene en los residentes del sector Los Rieles Abajo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, que llevan años exigiendo la construcción de sus calles. Ay, digo que tenemos ya, no se sabe qué tiempo tenemos en esto, ya de luchando por esta calle. Y lo que no hacen es aguaje, y un bla bla bla, que no hacen otra cosa, nada más que ofrecer villas y castillas. Y entonces se convierte en una... Ya estamos cansados de esto, y estamos a cinco minutos, de una tercera capital, del centro de una tercera capital, a cinco minutos. Y que esto no está entabial todavía, eso da vergüenza. Las recientes tubias ponen en evidencia la seria situación que viven por el deterioro de sus calles, las dificultades al desplazarse. Nos agradecemos que nos la rapó un chino, les rellenó un poco, pero dejó, mira como dejó su contene ahí, y ellos estaban abarantados de la acera, y estamos esperando por ahí. De acá y de allí para acá tenemos aquí ese hoy de ocho años, peleando esto, peleando esto, peleando esto. Y ahora viene y me hizo una cosita ahí, y esa escuela no la termina. Toda la escuela termina menos, ya tienen cinco años, comienzan esa escuela. Hacen un llamado urgente para recibir respuesta ante lo que han considerado una verdadera problemática. A pesar de los constantes llamados a las autoridades locales, hasta el momento no han recibido una respuesta, por lo que nuevamente exigen atención a sus demandas. Para Noticiero Telenor, reportó Joanny Paulino.